Mónica, vamos al interior del Centro Cultural Grafito, esta iniciativa que nos tiene con tantos interrogantes que particularmente me tiene bastante emocionado, y aquí ya estoy con su directora, ella es Carolina Mejía. Carolina, bienvenida a las Tardes del Sol. Muchas gracias, bienvenida a todos ustedes acá a este programa. Bueno, Carolina, la gran pregunta que todos tenemos y cuando le hicimos la preproducción a esta visita es ¿Qué tenemos acá? ¿Qué está pasando en el Centro Cultural Grafito? ¿Qué es este lugar? Bueno, el Centro Cultural Grafito es un espacio donde construimos ciudad, pero a partir de las prácticas artísticas y sobre todo las prácticas artísticas urbanas. Aquí ustedes pueden encontrar en este espacio muchos niños, adolescentes, jóvenes y adultos encontrándose a partir del dibujo, del graffiti, del breakdance, del teatro y sobre todo desde su propio lenguaje. Ok, eso ya nos da una idea, pero entonces, otra cosita, cuando uno escucha Centro Cultural y también es una duda de la cual hay que salir, ¿esto es privado, esto es una fundación, esto es público, el municipio les pasa algo, cómo funciona, cuál es la naturaleza pues como legal de este sitio? No, el Centro Cultural Grafito es una iniciativa de muchos jóvenes que hace rato dijimos bueno, esto es una forma de vida, esto es una opción de vida, vamos a juntar nuestro pequeño capital, vamos a formar nuestra empresa y vamos a mostrarle a los chicos que del arte se puede vivir. Ok, aquí ya estamos viendo diferentes expresiones artísticas porque es lo que se respira, es lo que se siente apenas entramos a este sitio, al Centro Cultural Grafito. Ven Carolina, hablemos sobre, digamos sobre las cosas que tenemos en este momento en el patio, y lo que podemos encontrar, además porque a la gente que nos está viendo pues hay que ilustrarla, ¿no? Sí, no, pues aquí en el Centro Cultural Grafito en este momento tenemos distintas manifestaciones, tenemos chicos boceteando para un muro que deben hacer en otro espacio, tenemos aquí a una de las representantes femeninas del Breakdance de Cali, del colectivo Feminal Crew, aquí bailando, tenemos a los chicos de la C-Color que son unos jóvenes, muy jóvenes de colegio que vienen adelantando su proyecto de vida a partir del graffiti y están aquí regalándonos un mural para este programa. Bueno, eso está muy bien, además que, ay, si hay algo estigmatizado en la vida son los graffitis. O si no, venga, don Anderson García, Anderson García también es otro de los gestores de este lugar. Hermano, bienvenido al programa, y hace un ratito decía que no hay, hay cosas muy estigmatizadas en la vida y una de esas son los graffitis, porque entonces uno ve, o muchas personas ven los graffitis o este tipo de expresiones artísticas en la calle y creen que es vandalismo, que es para, que es para la droga, bueno, todo ese tipo de cosas que usted ya me imagino que conoce muy bien y que ya, ah, ya superó ese tema. Contémosle a la gente qué estamos haciendo acá y cuál es la verdadera naturaleza del graffiti. Bueno, pues en este momento estamos haciendo como una pieza, los chicos de la C-Color, que son como unos chicos que están en un proceso de graffitis como método de expresión. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es como pintando una temática, pues, que viene con el Valle de Cauca, esto pues con el sol, con lo de que es la caña de azúcar, con los personajes típicos, pues, que vienen como en la cultura Valle de Cauca. Y es algo de lo que quiere apropiarse graffiti, como esos espacios donde se puedan dar diferentes manifestaciones a través del arte. Ok, este, esto es un boceto, Carolina me decía que esto es un boceto. Pero, este, digamos, este mural se queda ahí o ustedes trasladan, o no sé, esto es como un ensayo y lo trasladan a otro espacio. Bueno, los paneles que nosotros tenemos es como para hacer diferentes manifestaciones, o sea, nosotros sacamos como en eventos los paneles donde los chicos pueden llegar a practicar, donde pueden venir, pues, sin ningún problema a hacer este tipo de prácticas, ya, porque graffiti es algo que se va aprendiendo a medida que uno va desarrollando una técnica. Entonces este tipo de espacios como los paneles nos sirven para eso. Ok, muy bien. En un ratico, compañeros, vamos a seguir conociendo los diferentes espacios que tiene este Centro Cultural Grafito. Estamos casi que en pleno corazón de la ciudad y un espacio que muchos desconocen, pero que muchos deberíamos empezar a conocer, del cual deberíamos juntarnos, y además, porque lo más importante para formar esa nación con paz, con igualdad, pues es eso, conocernos, conocer las diferencias, aceptarnos y querernos mucho. Ya regresamos, compañeros, desde este punto porque seguimos conociendo el trabajo del Centro Cultural Grafito. Bueno, compañeros, estamos de regreso y, pues, como lo pueden ver, estamos subiendo al segundo piso de este Centro Cultural Grafito. Seguimos con Carolina Mejía, pues, que es su directora. Carolina, ¿qué pasa más aquí en este Centro Cultural? Porque, bueno, obviamente, las personas que nos están viendo dicen ¡Wey, eso está lleno de grafitis y está todo pintado! Pero esto es una empresa, esto es una empresa seria como cualquier otra. ¿Qué otros espacios encontramos aquí en la casa? Bueno, aquí en el Centro Cultural Grafito, en el segundo piso, funciona un espacio que es súper importante que es la Residencia Artística. ¿Qué es la Residencia Artística? Vamos caminando hacia allá. Vamos y se las muestro. Para que la conozcan y, además, los invito para que vengan y la conozcan en vivo y en directo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí en la Residencia Artística y cuáles son las posibilidades? Bueno, en la Residencia Artística es un espacio que creamos para que los artistas regionales y nacionales puedan venir a hospedarse al espacio, puedan ofrecer talleres gratuitos a nuestra población y, sobre todo, conversatorios, conversatorios del arte urbano, porque es algo que, de alguna manera, no hemos tenido un espacio para discutir. Entonces, Grafito ofrece ese espacio y los artistas vienen y se hospedan aquí, la pasamos delicioso y, pues, bienvenidos todos para acá. Bueno, y que seguimos creando cultura. Carolina, hace un ratito, yo, cuando empecé a hablar con Anderson, le decía, hermano, ¿cómo hacemos para quitarle ese estigma tan grande que tienen las expresiones artísticas urbanas, como el graffiti, porque entonces la gente, pronto, un poquito menos tolerante, nos va a decir, no, es que eso es para marihuaneros, es que eso es para vagos, ¿cómo hacemos para que ese estigma se empiece a quitar de nuestra sociedad? Bueno, yo creo que nosotros, como colectivo, y con los colectivos con los cuales nos articulamos, hemos hecho una gran labor por eso. Somos jóvenes, todas las personas que nos agrupamos acabamos entre los 14 y los 26 años. Somos jóvenes que de alguna u otra forma podríamos estar en las calles haciendo algo negativo. Pero por el contrario, encontramos en el arte una forma de vivir, una forma de ser responsables. Por ejemplo, esta es nuestra oficina y es una oficina súper chévere, está pintada, está adecuada, pero allí nos la pasamos más de 12 horas al día pensando las cosas, viendo cómo podemos involucrar a otros chicos y que cambien ciertos hábitos que se tienen de la calle. Ok, eso está muy bien. Carito, otra pregunta que ya nos hicimos aquí dentro del equipo y es una pregunta natural y que quiero que la compartamos con todas las personas que nos están viendo porque esas son las cosas que le dan fortaleza y credibilidad a un proyecto tan lindo como este. ¿De qué viven? O sea, ¿cómo hace Carolina Mejía para tener un sueldo? ¿Cómo hace Anderson para que tenga también un sueldo? ¿Para que los artistas y los colectivos que aquí se reúnen tengan unas ganancias? ¿Cómo hacen? Bueno, yo creo que lo primero que hicimos fue decidir si estábamos enamorados o no de esta apuesta porque ha sido muy complejo, ha sido de sudarla y de llorar mucho, pero hoy en día nos encontramos súper contentos de saber que vivimos de esto, que generamos un proyecto sustentable sobre todo, que primero vimos la posibilidad de que era viable a largo plazo, lo estamos viendo posible y hacemos y trabajamos cada día porque sea totalmente autosostenible y es posible. Bueno, ¿y es sostenible a partir de los talleres? ¿De qué tipo de cosas? Nosotros tenemos tres líneas de acción, una es la tienda Grafito que ahorita la podemos ver, allí vendemos distintos productos artísticos, los vendemos a muy buen precio, pero además eso nos genera unos ingresos. Por otro lado, tenemos el taller Grafito, es la escuela donde vemos distintos talleres a costos también súper económicos y también tenemos el área de gestión donde gestionamos grandes proyectos en especial a través de los cuales podemos traer artistas a la residencia para que ofrezcan los talleres gratuitos. Entonces, digamos que hacemos de los recursos un gran proyecto. Bueno, ahí está, don Edwin, teníamos la duda, ¿no? Listo, resuelta. ¿Cómo se hace para salir adelante con esa cosita que usted tiene en su corazón y que usted sabe que es su pasión y su talento? Pues simplemente organizándose y trabajando. Compañeros, ya regresamos porque nos quedan más cositas para aquí y para hablar aquí con Carolina Mejía, la directora del Centro Cultural Grafito. Ya volvemos. Grafito nos tiene también muy conectados, además de este miércoles de Sazón Casera, lo que ha mostrado Felipe Giraldo y de esta organización, de esta empresa es bien interesante, es para destacar. Y aquí no más en los cámbulos, no necesidad ni siquiera Mauro de ir a Estados Unidos. Saludos. Y tú adelante con tus emprendedores. Te antojamos, Pipe. Bueno, compañeros, estamos de regreso con nuestra historia de emprendimiento del día de hoy, el Centro Cultural Grafito, nuevamente con Carolina. Carolina, ya llegamos a la tienda, la tienda del Centro Cultural Grafito, que es uno de los, digamos que, de los ejes que hacen que este proyecto sea sostenible. Sí, aquí, bienvenidos a la tienda Grafito, los esperamos a todos además para que se pasen por acá. Aquí te cuento que tenemos distintos productos, sobre todo productos de personas, de jóvenes en especial, actores culturales de la ciudad y también de otras ciudades del país que han también decidido emprender, que han decidido generar sus propios recursos a través de la creación de sus productos y nosotros somos de alguna manera una plataforma en la cual pueden venir a traerlos y lo exponemos hacia la gente. Ahí está, ahí está para que ustedes en pantalla pueden ver, encuentran, este tipo de pinturas son para, ¿para qué cosas? Ajá, son tintas para graffiti, son tintas súper económicas, las tintas internacionales son un poco costosas, pero aquí también hemos creado nuestra propia industria y creamos tintas de un costo asequible. Bueno, todo tipo de accesorios, sobre todo, puro arte. Bueno, vamos porque tenemos otra, una cosita pendiente, Carolina, en el patio de aquí del Centro Cultural Grafito pues se está, se está trabajando un mural dedicado a una tarde como esta, las tardes que son calurosas, las tardes con tanto sol que tenemos aquí en Santiago de Cali, por eso salimos de la tienda, volvemos a entrar al Centro Cultural y nos vamos hacia, hacia el fondo donde está el patio, donde inicialmente nos encontramos y vamos a terminar entonces esta transmisión, Carolina. mensajes, yo quisiera que desde aquí salieran muchos mensajes para la gente que nos está viendo porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? De alguna forma, juntarle cultura a todos los que nos están viendo. pues bueno, mi mayor mensaje siempre para todos y en representación tanto de las personas del Centro Cultural Grafito como de todos los colectivos que se articulan en torno a este espacio es, muchachos, siempre hay una forma de vida distinta y todas esas expresiones que se encuentran entre nosotros que queremos demostrar y decir la podemos encontrar a través del arte, el arte nos puede dar de vivir, el arte nos puede sacar adelante y sobre todo podemos transformar la sociedad, ese cuento y un mundo mejor es posible y estoy segura que el arte es capaz de hacerlo. ¡Ay! Así es que me gusta que hable la gente, ¡jue madre! ¡Qué bien! Carolina, vos me tenés más contento, dame por favor un dato, un número donde otros colectivos que de pronto estén trabajando independientemente, que no estén articulados, pues puedan contactarlos a ustedes, puedan tener una asesoría, pueden hacer parte de este grupo tan bacano o las personas que quieran venir a parcharlo un día acá, ¿cómo hacen? Eso, los invitamos todos a que se parchen, aquí estamos siempre abiertos para todos, pues bueno, aquí nos pueden contactar a través de un número de celular que es 316-536-2211, a través de Facebook aparecemos como Tienda Grafito o Centro Cultural Grafito o aquí en nuestra dirección que es Carrera 39 número 8 a 12, nos encuentran de martes a domingo y estén siempre pendientes de nuestras actividades, tenemos una plataforma amplia de ofertas y servicios para todos. Bueno, eso muy bien, vení, vamos a terminar de ver cómo está el graffiti que estábamos terminando, viejo Anderson, ¿cómo vamos? ¿terminamos o no? Ya, ya terminamos, sí, sí, saltó solamente como las firmas y ya. ¿Esto tiene algún nombre o qué? ¿Cómo qué? O sea, digamos como ustedes lo bautizan el mural o... Esto tiene un tema, ¿no? O sea, aquí está, dice una tarde de sol, ¿sí? Yo me hago por acá. Ok, dice una tarde de sol, pues como el programa, ¿sí? Está bien y está como nuestro representante caleño que es el típido, así somos abrozón de camisa, pues así, sí, como sueltico, ¿no? Y el cholado que está aquí de fondo también representativo del valle. Ah, full, yo me pido hacer este mansito, solo me falta el mostacho, pero me lo pido hacer. Pues hermano, felicitaciones, muchas gracias por la invitación y pues hágale la invitación también a la gente que nos está viendo para que se vinculen a las actividades que ustedes tienen. Listo, pues aquí invitadísimo al Centro Cultural Grafito a que se metan con toda la movida del arte, a que el graffiti, el baile, la música sea como parte de la vida y que sea como una forma de resistencia y decir, bueno, aquí estamos los jóvenes y estamos presentes con esto. Y podemos hacer cosas y podemos sacar un país adelante a punta del arte. Claro, el arte también es paz y el arte también es resistencia. El arte también es paz, no, el arte es paz, así de sencillo. Muchas gracias, Anderson, y ustedes ya saben, además, los mensajes que hemos emitido desde este lugar pues son bastante claros y son mensajes simplemente a la construcción de un lugar donde todos somos diferentes pero todos cabemos, así de sencillo. Y recuerden que si quieren que su proyecto de emprendimiento así como este aparezca en las Tardes del Sol, simplemente nos deben escribir un correo electrónico a info arroba tardesdelsol.com y así quedamos. Ahí va a estar Guevara poniendo la cara por todos ustedes. Compañeros, un gran abrazo y nos vemos mañana. Chao.